Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, al igual que nosotros aquí ya estamos de regreso. Así es amigo, hola amigos, buenos días, buenos días para todos ustedes. Así es, entonces nos venimos a visitar de nuevo a lo que es Idaña porque ya que anoche solo una persona se podía quedar, ¿verdad Idaña? Sí, solo yo me quedé, mi nena la chiquitilla se fue para la casa y estaba con esa pena de que yo no había que hacer con ella por su dolor, pero yo ya hoy gracias a Dios como a las 11 terminaron con su operación y ya ella ya está más tranquila, ya la fiebre ya le bajó y ya no le duele mucho, solo su operación que sí le está doliendo. Ah, o sea que ya la operaron ya definitivamente. Ya la operaron ya. Ah, muy bien, entonces ahí está la nena. ¿Y qué dijeron de que estaba bien? ¿Cómo estaba eso? Que estaba a punto de reventar porque ya estaba bien, bien dañado, ya estaba como que fuera negro porque me lo mostraron. Ajá. Y se miraba bien feo, me dijeron que si eso le hubiera reventado hubiera visto más problemas porque hubiera sido más grande la operación porque si se revienta entonces la luz ya se riega, los comaguitos, ¿sabes? Sí, pero gracias a Dios no pasó eso, pero sí. Ya está un poco mejor, pero igual ella se desespera estar aquí y dice que se quiere ir, pero no nos ha dicho cuándo vamos a salir. Sí, pero gracias. Sí, es cierto, ya que ya está operada, entonces ya ahora falta que digan cuánto es lo que se gastó. ¿Ya no te duele tanto, nena? ¿Bien? Bien. ¿Te duele? Eso es porque no, 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 no te duele. ¿Aquí me duele? ¿Ahí te duele? Pero ya no como ayer, ¿verdad? ¿O ya te dolía más tu estómago? ¿O ya no? Hoy un poco me duele, pero aquí ven donde me he operado. Ah, ¿ahí duele ahorita? Bueno, entonces se va. Lo siento. Sí, pero bueno, ya es. ¿Aquí le ponen lo que es al dolor, verdad? Sí, cuando a ella le duele, entonces yo los llamo a ellos y ellos la vienen a revisar, le colocan algo ahí, ya se le calma. Ah, ya ahorita ya nos sentimos un poco calmados, ya nosotros también. Ah, sí, porque ya no estás a pena de que se le va a reventar ni nada. No, sí, ayer yo ya no podía, ya no había nada que hacer con ella. Entonces. Pero sí, tengo pena de los datos, verdad, porque uno no tiene dinero para eso, ¿verdad? Ah, porque si la hubiera llevado al hospital, no dejan entrar por eso del coronavirus. Dicen que se llevan los niños y la mamá tiene que quedar hacia afuera y ellos no tienen derecho a verlo, entonces eso es lo que a mí me preocupaba, era ir hasta allá. Y encuesta, ¿por qué son? Y yo, eso era mi miedo, ¿verdad? Porque a mí me dijeron que era de inmediato, que se tenía que operar. Sí, porque imagínate, ya estaba bien inflamado. Sí, ya estaba bien inflamado, ya. Sí, pero gracias a Dios ya está mejorando, ya. Sí, no, pues que bien que ya está. Ahora solo falta que se recupere más en los días que va a estar. Ahí sí, tiene una gran dieta ahora, digo yo. Sí, verduritas. Solo verduras tiene que comer, cero golosinas, gaseosas, nada. ¿Y ella siempre comía sus golosinas? Sí, galletas, chupú o algo así. Ah, sí, bueno, entonces, ahora ya no vas a comer eso, nena. Ella no va a comer golosinas, porque no, se te va a agarrar otra vez eso. Se te va a hinchar. Se te va a hinchar, ¿verdad? Bueno, entonces ya no vas a comer eso. Solo verduras y agua pura. Ah, yo ya puedo comer brócoli. ¿Solo verduras a comer? Sí. Vale. ¿Brócoli te gusta? Sí, dijo mi mamá que me iba a comprar un... A mí me iba a deslizar donde hay un columpio y también hay un como un tobogón. Ah, hay que decir. Hay que decir en el columpio. Sí. Ah, pero cuando me ponga con mi pana, ¿qué? ¿Cuándo se te cuba? ¿Vas a venir ahí? Sí, y me van a quitar a los puntos. Ah, sí, entonces ahí sí estás el columpio. Y ahí voy a comprarme y dijeron que sí puedo cobrar mi rabo. Ah, sí, te dijeron que sí se puede. No es tobogán. Entonces, no, pues qué bien que ya... No, pues gracias a Dios que salió todo bien. Sí, todavía, porque imagínense, mucha, ahí... Una operación es bien arriesgada, no se sabe cómo sale uno al final, pero gracias a Dios ya está mejor. No, pues qué bien. No, pues gracias a Dios que todo va a salir bien. Sí. Te va a sanar porque las miedas también. Es de salida también que va a tocar. Sí, es cierto, entonces. Entonces, gracias a Dios ya todo bien. Bien, bien, ahorita está viendo tele, está... Sí, sí, estaba muy preocupada. Está viendo Mr. Pink. ¿Cómo se llama? Mr. Pink. Mr. Pink, se llama la caricatura. Ah, vaya. Mr. Pink, sí. Sí, pues, no, pues qué felicidad de que ya esté así. Ahora solo falta de que... Con la deuda, ¿verdad? Ya que el dinero ya lo tenemos, gracias a Dios, y ahora se va a juntar para poderlo pagar. Entonces, hay una persona que me prestó una cantidad para toda la operación. Ahora solo falta que las personas tal vez también puedan colaborar y se pueda pagar esa deuda, ¿verdad, Edane? Sí, yo les voy a agradecer bastante porque la verdad yo no tengo esa cantidad y yo no sé cómo agradecerles a las personas de gran corazón que me ayuden, ¿verdad? Yo no se los voy a poder pagar, pero sí, yo sé que Dios se los va a multiplicar la ayuda que le van a brindar a mi hija. Y gracias a ustedes también que me colaboraron también con traerme a la nena aquí, yo les agradezco bastante. Y también a las personas que, aunque sea como sus oraciones, yo les agradezco bastante a todos los que ya han hecho por mi nena. Sí, así es, y hubieron varias personas que dijeron, vamos a orar por la nena, vamos a... Porque solo Dios es el que puede sanar a las personas, porque si Él dice que no y no más pues ahí, y si Él dice que yo le doy vida a Él, solo con que Él lo diga es la persona sanada. Entonces, yo en eso confiaba y me quedaba orando. Y gracias a Dios, Dios me escuchó y también agradezco a todos los que oraron por mi nena. Y ahora solo necesito de su ayuda, pues, la ayuda de todos. Sí, así es, bien, primero Dios yo sé que sí, ya que ya tenemos cuatro personas que ya donaron, pues, muchas gracias ahí a las cuatro personas de que ya colaboraron, entonces. Pero aún no hemos llegado todavía a la meta de que tenemos, ajá, no se ha llegado todavía, entonces se pueden unir más personas que quieran ayudar a Idaña con eso. Pues estaría bien, entonces, el dinero se le va a entregar, incluso se va a ir a pagar la deuda que está, porque aquí si no esperan, aquí si no esperan de que entre ocho voy a venir a pagar, aquí si no pagan no tengan salir. Sí, sí, cuando tengo que salir, tengo que pasar pagando allá. Ya me dijeron que solo los exámenes que le hicieron eran cuatrocientos. Y aparte de lo de la operación, esa parte, y aparte de estar aquí, entonces, eso me tiene que ocupar a mí. Y yo deseo que a todo corazón, las personas, las personas, pues, que puedan ayudar, yo les voy a agradecer grandemente, porque la verdad que yo sí lo necesito para poder pagar su operación de la niña. Y es que gracias a Dios ella, ella está mejor, ella está más tranquila, ella no está como ayer, que andaba como roja de su estómago, su estómago, ella no había que hacer con ella. Y la pierna, ella no había que hacer con ella, estaba bien alta, ahorita ya no, está en la rica, fallecita. ¿Qué es en él? Y vomitaba el agua pura que yo tomaba. ¿Vomitabas el agua pura? Y también el remedio. Sí, ¿cómo es eso, esa enfermedad, de que ahí sí por sí siempre tiene que ser la operación, porque eso de curar así con inyección o jarabe no se puede? Sí, yo me confundía, porque yo pensaba que era una infección así normal, ¿verdad?, que le daba fiebre y vómito, y que si no, nunca me imaginé que me pueda pasar eso. Sí, de la nada, porque ella pensaba que tenía algún empacho o así, pero no era ese, sino que era esa enfermedad, porque es la pérdida, sí, la verdad, eso es duro. Sí, 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 sí ¿Les duele mamita? Ya está mamita, la van a ratito, dijeron que le iban a bañar y le iban a limpiar. Ajá, a limpiar ahí lo que es la herida. Si, pues ahí se la hicieron. Entonces, gracias a Dios que ya está todo bien. ¿No te lo vas a golpearle? Si, yo le digo que no se lo haga mucho porque le duele. ¿Ya no quieres esto? Si, también me pusieron una tablita así. Ah, si pues. Si, pues una tablita es. Y a la vez de... No, se lleva una cosita ahí. Una agujita. ¿Una agujita está metido ahí? Ajá. Y aquí me pusieron una qué? Te pusieron un suelo, otro un medicamento. Estas las pusieron ahí. Y también una agujona. Ajá. Una aguja. Lo que pasa es que le inyectaban el antibiótico. Se las metían ahí y se las colocaban. Ajá. Y me salió una grande, pero más grande. Es como así. Sí, es que eran grandes seringas le colocaban ahí. Ah. Un cuarto de los antibióticos. Digo, ¿verdad? Porque en su rueda la herida ahí se ponían lleno. Sí, fue para anestesiarlo, no sé qué cosa. Sí, es como un antibiótico para que no se le infeste la herida. Antes de operarla le empezaron a poner todos esos antibióticos. Ah, ya. Muy bien. Para, dijeron que para que no, para que no me dolió y me dolió. Te dijeron que no te dolía y te dolió. Ajá. Pero yo no le dolió. Ni sintió. No sintió nada. No sintió. No sentí nada. No sentí nada. No sentí nada. No sentí nada porque me quedé bien dormida. Y me quedé bien dormida y no sentí nada. ¿Nada? Nada. Y no, y no sentí, y no sentí que me dolió. Está bien especial. Sí, es cierto, entonces. Gracias. Ya salió todo de la pena, ¿eh, señorita? La verdad, sí, bueno, les quiero pedir a la Susana, ¿verdad? De mi buen corazón, de que si puedan ayudar a la deidaña, ¿verdad? Para pagar lo que es, para cancelar lo que es la deuda de cabo, porque es lo que es los exámenes, la operación y las noches que pasan aquí, las cobras también. Sí. Sí. Pero, la verdad, si es el gasto, bueno, yo quiero despedir a mi corazón de que pueda aportar su granito a él, la verdad, para recantar todo lo que es el gasto, pues, lo vamos a agradecer de todo corazón y también, primeramente Dios dice que sí. Sí, así es, entonces, los vamos a despedir, amigos, muchas gracias por vernos, así que ya saben que la niña ya está más mejor, gracias a Dios, ya está operada, ahora solo falta lo que es, que se componga más buena dieta, porque tiene una gran dieta que tiene que llevar para que se le seque eso, porque... Sí, claro. Y me dijeron que me podría comer amigos helados. Sí, esos helados tienen, sí. Ah, ya. Bueno, entonces nos vamos a despedir, muchas gracias por vernos y hasta la próxima, cuídense. Muchas gracias. Amén. Amén.